Lourdes Paukar fue nominada como Cholita Gironense el 9 de junio de 2024 en un evento desarrollado en el Parque 25 de Junio. Acostumbramos ver a las señoritas representantes de la mujer campesina de nuestro cantón con su elegante vestimenta, que dicho sea de paso, es muy costosa. Lourdes no duda en manifestar que es una mujer nacida en el área rural y por ende conoce las actividades y el trabajo campestre, de las cuales se siente orgullosa, para demostrar, obligadamente tiene que dejar de lado su atuendo de gala y ponerse cómoda. Como ustedes ya me han visto, yo uso la ropa elegante para salir algunas invitaciones que tengo, pero ya para actividades del campo utilizamos la ropa que es sencilla, la ropa que necesitamos aquí en el campo. La Cholita Gironense ha manifestado su voluntad de mostrar la vida del sector rural de Giron, por esta razón es que en coordinación con este medio emprenderemos este viaje. Y desde hoy les vamos a empezar a mostrar algunas actividades que realizamos en el campo y que con mucho orgullo yo también las realizo. Son actividades duras que requieren de disciplina y conocimiento, pero son muy bonitas porque nos mantienen en contacto con la naturaleza. Este es un proyecto que en conjunto estamos con Visión Azur y Achiras. Cuidando la ropa elegante, captaremos actividades relacionadas a la agricultura, ganadería y la vida cotidiana en los amplios prados de Giron. Invito a sumarse a las demás compañeras candidatas que estuvimos a Cholita Gironense. Usamos ropa cómoda para que no se ensucie porque tenemos que hacer algunas actividades y también porque tengo que cuidar mi ropa elegante porque es más costosa, entonces no le puedo ensuciar así o utilizar para las actividades del campo. Y les invito a que estén pendientes de cada video que vamos a estar subiendo, de las actividades que realizamos aquí en el campo. Sí, les hago la cordial invitación a las personas que son vecinas y aquí mismo de la comunidad, vecinas como Zapata, Santa Teresita y las demás comunidades que rodean al Cantón Gironense, les hago una cordial invitación para que nos enseñen cuáles son sus tradiciones, sus culturas que tienen ahí cada comunidad.